Abrázame así Esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mi Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Me veré en el cielo de tus ojos Libaré el néctar de tus labios Serás de mi vida todo lo que anhelo Y juntos En un tierno abrazo Fundiremos nuestro amor Abrázame así Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en el amor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Abrázame así Abrázame así Abrázame así Abrázame así Abrázame así Gracias por ver el video